parece que se está poniendo muy de moda el besar a nuestro perro en la boca cada vez aparecen más vídeos muy graciosos en las redes sociales del tipo beso con lengua a un perro perro mete el hocico en la boca a su dueño incluso he llegado a ver tutoriales en youtube para enseñarle a tu perro a que te bese en la boca hola soy manuel de canal service barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo vámonos hoy vamos a ver los tres motivos por los que no debes besar a tu perro en la boca motivo número uno la periodontitis la periodontitis es una enfermedad que inicialmente puede cursar con gengibitis para luego proseguir con pérdida de inserción colágena y de hueso en caso de no ser tratada puede dejar sin soporte óseo al diente y provocar la pérdida del mismo el motivo número 2 la toxocara algo horrible que podría pasarte después de un beso canino es contraer una lombriz intestinal llamada toxocara que puede causar neumonía o incluso ceguera si la larva encuentra cómo llegar a tus ojos los perros son un huésped biológico de estos gusanos cuando éstos se alojan en los humanos pueden tener consecuencias muy severas número 3 la capdocitófaga es un organismo que habita en la cavidad oral y en las encías de perros y gatos y aunque es poco frecuente ésta puede ser causante de infecciones estomacales bastante graves especialmente en personas inmunodeprimidas o alcohólicas por supuesto al besar a nuestro perro en la boca corremos el riesgo de entrar en contacto con esta bacteria yo personalmente nunca he besado un perro en la boca y no es porque supiese todo esto sino porque me da bastante mal rollo y tú qué opinas déjame abajo en los comentarios y hoy os presentamos a gitana de pueblo nuevo en perú si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro etiquétame en mis redes sociales facebook o instagram y si te ha gustado el vídeo compártelo dale un like y activa la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos sobre adiestramiento canino nos vemos la semana que viene hasta pronto